Guardaremos un minuto de silencio la corporación en su conjunto. La historia fue la protagonista de este primer pleno del año. Se inició la sesión con un minuto de silencio por las víctimas del holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial y centró gran parte del debate el accidente del Yak-42 ocurrido en mayo de 2003 y por último también el asesinato de los alugados de Atocha en enero de 1937. Comisión Informativa de Servicios... Pero antes de entrar en estos asuntos empecemos por uno más actual. El grupo Ciudadanos propuso que se hicieran públicos la remuneración y el currículum de los siete asesores de confianza de que dispone actualmente el equipo de gobierno. Este estuvo de acuerdo e incluso se había adelantado publicándolos en la web. Sin embargo esto no evitó algunas confrontaciones en el pleno. No estamos entrando en el coste. No estamos entrando en el coste. Y muy probablemente anticipándome o intentándome anticipar a lo que a continuación nos va a contar el señor Erraiz porque estoy seguro, porque no vamos a hablar de Boadilla. Habitualmente el señor Erraiz nos habla o de España o de cualquier otro municipio donde dice que gobierna Ciudadanos. ¿Qué más casos de Ciudadanos tengo por aquí? Pues el de un señor que se llama Jordi Cañas. Le suena a usted, imputado por fraude fiscal, que es de Ciudadanos, que fue nombrado asesor de otro señor, que le sonará a usted, que se llama, se apellida Girauta, también imputado por fraude fiscal. Pues supongo que era una labor de asesoramiento ejemplar. Y me va a permitir ya pues que le hable de Arroyo Molinos. Porque aunque gobiernen ustedes en minoría, pues mire, le voy a dar un dato. Arroyo Molinos cuenta con 27.000 habitantes y tiene siete asesores, exactamente los mismos que aquí. ¿Sabe usted que una de las personas que forma parte de ese personal eventual es la cuñada del portavoz y primer teniente de alcalde? ¿Votos a favor? Se aprueba. También Ciudadanos reiteró la petición de contar con un espacio en la web y la revista municipal. Una petición recurrente, pero que se amparaba esta vez en un documento del propio gobierno. Bueno, el código ético que puede encontrarse en su página web. Es decir, hay vecinos que han votado hasta el 38% que no han votado al Partido Popular. Que no han votado al Partido Popular. Y esos no tienen representación. Dice literalmente, se garantizará la pluralidad en los medios locales de información y comunicación, favoreciendo un espacio de participación para la oposición. Es que aquí hay poco que votar, señores Raiz. Podrán votar que no, pero si votan que no, incumplen el código ético. Por lo tanto, lo que están votando es, no quiero cumplir el código ético. Pero el código ético lo que habla es de pluralidad. Y pluralidad hay. Porque ahí, en la revista municipal no tienen espacio. Ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Alternativa Porvadilla, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida. Nadie. La revista es una revista de gestión municipal. Nada más. Bueno, vamos a... Por favor. Votos a favor. Votos en contra. Se rechaza. Comisión... El mayor debate vino con la propuesta de APB de dar un reconocimiento a las víctimas del accidente del JAK 42. Que el Pleno de la Corporación apruebe la creación de una calle, avenida o parque en reconocimiento de los militares del JAK 42 y sus familiares. Segundo, que el Ayuntamiento de Boadilla organice un acto de homenaje y reconocimiento a los militares del JAK 42 y sus familias en la esplanada del Palacio del Infante Don Luis de Borbón. Una propuesta que el Partido Popular no rechazó abiertamente, pero que corrigió de modo que no hiciera ninguna referencia al famoso occidente. Resulta que ha presentado usted una moción para homenajear a los militares en un pleno donde tanto el alcalde como el concejal que le habla viene de familia militar. Con lo cual, nada me puede hacer más feliz que homenajear a militares. Y eso es lo que me hace pensar que usted lo que va detrás es del oportunismo político de intentar sacar el jugo a una tragedia que ocurrió hace 14 años, señor Galindo. Llama también la atención que sea su partido, cuyos concejales y afiliados van a los actos de Podemos, el que presente esta moción. Los actos de Podemos, que es el partido que más ha atacado los valores que simbolizan nuestras fuerzas armadas. Mire, señor Herrera, faltaría más que usted nos diga a qué víctimas tenemos que homenajear después de que ustedes nos han traído aquí mociones de agresiones en Barcelona, víctimas de violencia de género. Hemos empezado este pleno a propuesta del señor alcalde, guardando un minuto de silencio por el holocausto nazi. ¿Ha oído usted a este grupo municipal decir que el señor alcalde se quiere apuntar un tanto político por el holocausto nazi? Y me tengo que sentir ofendido porque, que saque usted que nosotros estamos aquí en el rédito político, cuando el Congreso está debatiendo si se hace un homenaje público y la propia ministra ha pedido perdón, yo creo que lo que hay aquí es un viejo PP que representa a usted y un nuevo PP que representa a la señora de Cospedal. Y puestos, señor Doncel, a pedir perdón, que lo ha hecho la ministra de Defensa, y creo que le honra, yo estoy esperando que el señor Bono pida perdón por el Cúgar, porque la gestión del Cúgar es absolutamente tremenda. O sea, en el Cúgar, fíjese, el señor Bono llamó a un capitán, a un capitán a su despacho, para decirle que no hablara. Pues muchas gracias, don Raimundo. Procedemos a la votación, en primer lugar, de la enmienda de a la totalidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues votada queda. Es la noticia que se publicó el lunes en la web del Ayuntamiento y que anuncia la colocación de un monumento y una serie de homenajes a todos los militares muertos en actos de servicio. Y, por último, un reconocimiento en que sí estuvieron de acuerdo todos los grupos, el de las víctimas de la masacre de Atocha. Beatriz Martínez dedicó una larga intervención a rememorar este suceso. Los terroristas buscaban al dirigente sindicalista Joaquín Navarro, secretario general del Transporte de Comisiones Obreras, convocante en aquellos días de las múltiples huelgas y movilizaciones del sector. Al no encontrarle decidieron asesinar a los allí presentes. Como consecuencia de los disparos resultaron muertos Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Y gravemente heridos Dolores González, Luis Ramos, Miguel Sarabia y Alejandro Ruiz Huerta. Tómese su tiempo, doña Beatriz, que yo lo entiendo que es un momento. Muy bien. ¿Votos a favor de la moción como declaración? Se ha aprobado por unanimidad. Perfecto. Quiero agradecer la presencia de los representantes de Comisiones Obreras, de la asociación. También, créanme que estamos contra todos los actos terroristas, vengan de la ideología que vengan. Y es una muestra absoluta de construcción de la democracia y el sacrificio de los abogados laboralistas de Atocha. Y así lo reconocemos en este ayuntamiento. De verdad que muchas gracias por estar aquí esta mañana. No solo se ha repasado la historia reciente de España. En el turno de ruegos y preguntas se abordó también el estacionamiento de coches en las inmediaciones del Monte de Boadilla y el funcionamiento de los gimnasios del pabellón Felipe VI. Y nos hubiera gustado que se hubiera puesto el ramo de flores en la cabecera de la presidencia del Pleno y como homenaje más expresivo del reconocimiento que tenemos hacia ese colectivo. Sin embargo, como ha ocurrido otras veces, una intervención de última hora hizo que el Pleno terminara en un nuevo enfrentamiento. Tiene una tradición de intentar copar lo que yo creo que es un protagonismo que le corresponde solo a la portavoz de Izquierda Unida a los Verdes Comunidad de Madrid que será la que tendrá que decidir qué hace o qué no hace. Yo sé que eso, sé que le molesta al señor Galindo, pero es un protagonismo que solo le corresponde a doña Beatriz Martínez Moya y por tanto será a ella, será a ella. Sí, es que aquí, de verdad, a veces se les ve venir intentando captar los votos o intentar, en fin. Adelante, por favor, doña Beatriz. Solamente corregir al portavoz de APB y decirle que si es verdad que ha ido tantas veces a esos actos, el presidente de la Fundación Abogados de Atocha es Alejandro Ruiz Huerta. El único superviviente que hay actualmente de ese. Y que nos ha acompañado ha sido el director de la Fundación Abogados de Atocha. Muchas gracias. Bueno, pues fíjese, por favor, un segundo, no se levante usted, don Félix. Y el oh, sobraba. Ridiculizar, como ustedes tienen costumbre de intentar hacer en este pleno, a una corporativa, a una señora que hace su trabajo dignamente desde unas ideas totalmente distintas a las de este alcalde, empieza a ser ya, de verdad, insultante para todos. Basta ya de intentar hacer burlas sobre la concejal de Izquierda Unida, Los Verdes, Comunidad de Madrid. Y me sorprende que tenga que ser yo el que tenga que defenderla. Basta ya. Basta ya.